Esta pena que me mata, esta duda que me embarga Yo me la voy a quitar, tomando trago, tomando trago Tomando trago nada más, tomando trago Y por eso es que amanezco en la cantina tirado Y todo el mundo me dice que ya estoy degenerado Y por eso es que amanezco en la cantina tirado Y todo el mundo me dice que ya estoy degenerado Tomando trago yo vivo, tomando trago Borracho y amanecido, tomando trago Las penas yo las olvido, tomando trago Y nunca falta un motivo, pa' tomar trago Hay que beber y farrear, que el mundo se va a acabar Y si se acaba me agarra, tomando trago Tomando trago, tomando trago Tomando trago nada más, tomando trago Y por eso es que amanezco en la cantina tirado Y todo el mundo me dice que ya estoy degenerado Y por eso es que ya estoy degenerado Y por eso es que amanezco en la cantina tirado Y nunca falta un motivo, pa' tomar guaro Y nunca falta un motivo, pa' tomar Y nunca falta un motivo, pa' tomar